¡Va la vaina! ¡Dale! Aquí la estamos pasando súper bien al PH en el parking de Goku Se le agradece el cuerpo por las dos salidas tan habilitadas Toda la tropa de Cerro Vientos ¡Soy para las 11 de la noche! La estamos pasando súper chévere aquí al PH en el parking de Goku ¡Saludos! ¡Excelente! La participación del Comando Tiburón Ya tú sabes quiénes son el Comando Tiburón El que le habla es el mismo Puro Crash Aquí en la auditoría con toda la tropa ¡Tiramos un besito mi amor! ¡Tiramos un besito! Algo ahí para la cámara Algo más Oye, mira aquí tenemos a esta linda chica que está aquí con nosotros Ahí está pasando la súper chévere ¡Quítate! ¡Sí, aguanta el pero! Algo así de cheminörense oye ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Pokó! Aguanta, graba ¡Eh! aguanta, graba, graba ¡Pa la cámara! ¡Una vuelta de toda la gente de Cerro Vientos ¡Eee! La gente de Cerro Viento que es lo que es La gente de Cerro Viento Aquí le estamos mandando super chévere con la gente de Cerro Viento que le estamos mandando super chévere Nice, nice Udana a otro nivel No hay mas nada que hablar Ya tu sabes, no dejes que tus amigos te lo cuenten Este es Pulofresh No hay mas nada que hablar hermano